y sean bienvenidos a un programa más de a fondo. Nos adentraremos en una pequeña parte del gran mundo sonoro del maestro Joaquín Orellana que a sus 84 años continúa explorando nuevos sonidos para llevar a la música a otras esferas. Un mundo donde ha experimentado la frustración y la alegría. Le presentamos el siguiente programa como un pequeño homenaje a un hombre que ha aportado a la cultura de Guatemala de una manera extraordinaria. Gitanía que de hermosa te pueden dar para bienes por lo que de piedra tienes te llama el mundo preciosa a tus fuerzas te adelantas pues nos matas y nos miras y si bailas nos admiras y nos encantas y cantas. Dicen que son hechiceras todas las de tu nación pero tus hechizos son de más fuerzas y más veras. En mi la música no fue tanto un propósito sino un deseo de expulsarla de ahí se derivó todo, yo resolví mi solfeo entre los 9 años y los 11 yo ya había, ya tenía resuelto mi solfeo. Claro que la evolución que uno va teniendo uno no sabe a qué lugar va a parar porque yo tuve una formación en el sentido clásico de lo bello y nunca me imaginé que el flujo de intuiciones porque el talento no es otra cosa que el valor de las intuiciones. La experimentación lo que se siente es un entusiasmo al mismo tiempo se siente temor a no poder llegar a resolverlo. Eso se vuelve como un conquistador del sonido se tiene esa experiencia, por lo menos así lo he sentido yo como un conquistador del sonido. A veces se experimenta eso, es como un deseo como de ensobervecimiento como quien dice mejor ya no escribo nada mejor ya no escribo nada porque es el mismo círculo vicioso de no poder lograr escuchar degustar lo que uno hizo fíjese que yo compuse una obra que tomó un premio en Venezuela en 1982 se llama La libertad de un mundo entre paréntesis, ecos de un teatro inaudito esta es la obra que no se interpretó nunca es una obra un poco complicada y suceden esas cosas bueno, le han sucedido a muchos artistas se experimenta un entusiasmo un afán y una ansiedad por llegar al resultado ahora, cuando se obtiene un resultado satisfactorio entonces es una sensación de alegría esos son momentos de felicidad y se siente uno tan pleno que quiere comunicarlo y comunicarlo y comunicarlo y que la obra se interprete yo pienso que manifestar indiferencia y indiferencia y no sé qué cosa más por una obra de arte una obra de arte que valga manifestar, ignorarla o manifestar indiferencia deberá ser considerado un delito de lesa cultura que tal vez exagero Joaquín Morellana es compositor, director, intérprete, escritor y fundador de una obra diversa con la que ha sentido la libertad de jugar con aspectos lúdicos, musicales que se enmarca en un concepto que él llama nueva lotería definición que encontró para su trabajo el paisaje sonoro y la marimba es una constante en las obras de Joaquín Morellana obras que lamentablemente no han tenido vigencia ante la falta de apoyo por hacer esfuerzos para que sean interpretados en recitales dirigidos por Morellana logramos ubicar un video inédito filmado en el año de 1992 producido por Actio Video y dirigido por Julio Domínguez Rubio quien nos autorizó para poder discutirlo lo cual le agradecemos el origen de estos instrumentos está íntimamente ligado a esta obra humanofonía humanofonía significa sencillamente sinfonía de la humanidad entonces tuve que grabar diferentes ambientes para captar el paisaje sonoro y ese tipo de música era, estaba en boga en ese tiempo la música concreta y la música concreta sustituía los grados musicales con sonidos del ambiente con sonidos de voces y los puenteaba no tonalmente sino en un sentido más textural era otra forma de hacer música porque al grabar diferentes aspectos del paisaje sonoro tanto urbano como del interior de la república me di cuenta, como todo guatemalteco que la marimba era una constante dentro de nuestro paisaje sonoro entonces las piezas regionales en mi imaginación se remontaban a texturas sonoras aparte de las piezas propiamente dichas se remontaba a texturas sonoras siempre con el sonido de la marimba operando por por flujos intuitivos una especie de marimba fantástica entonces poco a poco de los flujos intuitivos se fueron originando cosas ya más de propósito racional entonces con esta ya con esta índole de tipo racional me di cuenta que lo que buscaba era una idealización de la marimba y eso es lo que fue y lo que ha sido hasta ahora entonces para ese otro tipo de sonoridad de la marimba era necesario construir útiles sonoros derivados de la marimba que tuvieran otras posibilidades de articulación sonora que no las tiene la marimba real este útil sonoro derivado de la marimba se llama imbaluna por la forma de media luna y la partícula imba de marimba entonces su objeto primordial es hacer glisandos glisando significa en música resbalando el sonido está construido en valores muy cercanos uno tras otro para que el glisando sea más efectivo el útil sonoro se agota muy rápido en sí mismo y hay que pasar muy rápido de uno a otro cuando ya se reconoce mucho uno de ellos entonces se pasa a otro es una forma es otra forma de componer con el útil sonoro un poco a lo prestigitador cuando algo ya se reconoce mucho objetivamente se pasa a otro y en fin aprovecho también el paréntesis para decir que toda esta utilería sonora y escultura sonantes no son toda mi obra yo soy un compositor formado en el sentido clásico de lo bello como decía y también he manejado mucho el diseño melódico y la música puramente instrumental coral sinfónica etc ramaje es una marimba imaginaria es muy muy conocida en casi toda la américa del sur del sur y en casi todo el apoyo también El infame destierro, arrancado de mi sangre, en helada, mordente soledad, desde el giro automático de un disco rumoraba amorosa una marimba, incrustando en el instante frío, ululante y amado, tibio, cruel, dislocando el presente endurecido. En ese tiempo había una crisis porque lo que yo hacía como vanguardia me colocaba con un europeo más y se hacía música muy, muy tradicional, pues era obsoleto. Entonces con las humanofonías, que era música concreta, que era de la actualidad, yo pude expresar mi medio y expresar mi época. Escapando de mis manos, brazo y amando, brazo despidiendo, brazo y amando. A parte de que no han tenido vigencia estas obras que tienen carácter de legado y una constitución emblemática, no hay registros profesionales ni semiprofesionales de estas obras. No hay registros ni de audio ni de video. Entonces, en esto que estoy diciendo hay una advertencia para los musicólogos del futuro, porque cuando quieran hacer un análisis de esta labor compositiva, se van a encontrar con que no van a encontrar material para análisis. El maestro Orellana ha revolucionado la composición y creación musical desde hace más de cinco décadas. Ha sido reconocido a nivel internacional algo que la sociedad y las autoridades de cultura de Guatemala no deben de darle espalda. Sepan que estamos frente a uno de los más grandes compositores y los más importantes a nivel mundial. En la actualidad, el maestro espera que sea dignificada su labor. Su sueño es que se le ayude a construir el gran salón de la multifonía, espacio que albergaría los útiles sonoros que ha creado para que sus piezas funcionen automáticamente y el público pueda interactuar. Y hace una advertencia a los musicólogos por la falta de registro a una obra que forma parte de una identidad latinoamericana. Dicen que la distancia se lo olvida, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Lo que se experimenta al estar detrás de la invención de un sonido, lo que se experimenta es que se está como en una selva virgen, porque no hay una academia donde a uno le enseñen a inventar. Entonces, cuando se va a crear un sonido, por ejemplo, cuando quise imitar el sonido de la cigarra, que al fin lo logré, fue un proceso de mucha experimentación hasta que logré el mecanismo adecuado. Le tengo un gran cariño a todos los sutiles sonoros, porque son un fruto de la imaginación, son como descendientes, como hijos. Toda obra de arte es hija como descendiente de la mente imaginativa. Hay varios proyectos nuevos, como el gran salón de la multifonía, que es un proyecto que vengo anhelando desde hace unos 20 o más años. Entonces, este gran salón de la multifonía se refiere a que toda la utilería sonora, y no solo la existente, sino otras más diversas y variadas, estarían en un gran salón elíptico o rectangular, cerca de las paredes, y estarían sonando automáticamente sin la intervención de intérpretes. La obra sería una obra cíclica comandada por sistema digital, y la automatización de cada útil sonoro estaría armada por un procedimiento electromecánico. Ese es un salón que significa una de las obras de gran contenido emblemático y de una proyección de legado muy grande. Sonido crepitante, bueno y cruel. El maestro Joaquín Orellana actualmente está componiendo una obra llamada Sinfonía del Tercer Mundo que espera poder terminar este año. Una creación que mantiene, pese a la injusticia de estar olvidado, sin un apoyo que le pueda permitir seguir trabajando, porque él lo único que desea es continuar imaginando y contribuyendo a la cultura de este país a través de su obra que recoge una era social, política y muy latinoamericana. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.